Buenas noches, bienvenidos al webinar conversatorio de la Cámara Nacional de Educación y un saludo al profesor Saravia y a la profesora Lee que nos acompaña como miembro de la Cámara de Educación y también a todos los profesores que hoy día van a compartir con nosotros una experiencia muy importante en su labor pedagógica de lo que significa el impacto de la pandemia en los profesores que se iniciaron pues en esta brillante carrera. Doy pase al profesor Saravia para su respectivo saludo. Tu micrófono, profesor. Gracias Carlitos, profesor Carlos, gracias. Agradecemos a los profesores jóvenes, noveles, a la profesora Andrea, a la profesora Lucía, a la profesora Leslie y a la profesora Isaí por este espacio que nos están brindando para poder conocer el impacto de la pandemia en la educación. ya que realmente el COVID-19 representa una amenaza para el avance de la educación en el Perú y en el mundo y van a tener dos impactos significativos. El cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles y la recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. agradecer las experiencias que ahora nos van a brindar de cómo está dándose este proceso de articular lo virtual para poder brindar una enseñanza satisfactoria que promueva en los estudiantes una educación de calidad. Las propuestas que vamos a escuchar en ustedes nos van a servir para buscar un perfil y su rol del docente en el futuro. Gracias por su participación en este conversatorio, el impacto de la pandemia en la transformación del rol del docente. Buenas noches, profesora Lee. Bienvenida. Buenas noches, profesor Carlos. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Lee López Castro. Soy licenciada en educación. Hoy la Cámara Nacional de Educación del Perú va a presentar este conversatorio en el cual vamos a tener expositores noveles en la carrera. Nuestra educación se encuentra afrontando una de las peores crisis. A diferencia de otras que ya hemos pasado, los cambios de paradigmas, los cambios de formación docente, desigualdades en la infraestructura, se presenta uno mayor, que es la pandemia. Esta pandemia va a provocar grandes cambios en las aristas de nuestra educación. Por ese motivo, nos interesa iniciar un diálogo con los actores protagónicos, que tuvieron que cambiar las enseñanzas recientes brindadas en sus almas mater y se convirtieron en nuevos estudiantes de la educación. En el texto de Introducción al Aprendizaje Invisible, La Revolución Fuera del Aula, Cristóbal Cobo y John Moravet daban los pilares que ahora estamos viendo en la actualidad en cada una de las clases virtuales que se están dando. Con la experiencia de estos docentes nóveles, vamos a contrastar y reforzar muchas de esas ideas. El conversatorio se titula Impacto de la pandemia en la transformación del rol del docente. Las personas que nos acompañan el día de hoy son la licenciada Lucía Alondra Obregón Espinosa, licenciada en Educación Secundaria en la Especialidad de Ciencias Sociales, Históricos Sociales, perdón, promoción 2019 del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, hoy Monterrico Escuela Superior Pedagógica Pública. Realizó sus prácticas en el Colegio de Aplicación del IPNM. Obtuvo el premio a Mejores Prácticas Pedagógicas en su Especialidad. Ha participado en proyectos como Yachay, proyecto bibliotecario interno de la Especialidad de Ciencias Históricos Sociales, gestión de riesgos de desastres durante sus prácticas pre-profesionales. Dirigió el proyecto escolar Huellas para la Esperanza, proyecto educativo que enfatiza la reivindicación de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, xenofobia, injusticia y la no inclusión social. En la actualidad es fundadora y miembro del Círculo de Innovación Pedagógica Profes SC en Acción. En la actualidad, labora en una institución privada. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Andrea Lozada Canakiri, egresada de Educación en el año 2019, del Área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Educación. Participó en el VI Congreso Nacional de Historia del Perú, 2016. Seis, realizó sus prácticas en colegios emblemáticos, como la institución educativa José Carlos María Tegui, la CHIRA, y la institución Juana Infantes Vera. Participó en diversos eventos pedagógicos organizados en su casa de estudios. Desde hace un año y medio, se encuentra laborando en instituciones educativas privadas. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Leslie Caramantí, egresada de la Universidad San Marcos, de la Facultad de Educación. Egresada con honores en el 2019, ocupando el primer lugar de su promoción. Participó como becaria en el programa de intercambio estudiantil Gaspau, Harvard, San Marcos, y tuvo que realizar un viaje a la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Participó del Club de Conversación auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, impartido por el Instituto Cultural Peruano-Norteamericano. Desde hace dos años, se encuentra laborando en una institución educativa privada. Y también tenemos al licenciado Isai Sanancino, perteneciente a la comunidad Chipibo-Conibo, región de Ucayali. Realizó sus estudios de educación superior en la Universidad Peruana Cayetano-Herella. Regresó en el 2019. Su formación es en educación primaria e intercultural bilingüe. Es fundador de la editorial cartonera Chinimambiris Picotti, en Pucalpa. Actualmente es director y docente en la institución educativa 65260 Yuru. Bienvenidos a cada uno de ustedes por su participación en este conversatorio. Este conversatorio va a estar dividido en cuatro momentos de participación. Al terminar la ronda, vamos a tener una posibilidad de intervenir con reflexiones o conclusiones. Bien, el primer punto que vamos a tratar en este conversatorio va a ser el impacto de la pandemia en la enseñanza para los docentes que se iniciaban en la pedagogía. Toma la palabra la licenciada Lucía. Muy bien, buenas tardes. Ante todo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Recibanos un cordial saludo a todos. Y bueno, voy a empezar tocando el primer punto, que es sobre el impacto de la pandemia, ¿no? Bueno, creo que, si bien es cierto como se mencionó al comienzo, el COVID va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Ahora, ya centrándonos en el contexto de la educación, creo que para nosotros el impacto fue el hecho de desaprender todo lo que ya habíamos aprendido, valga la redundancia, en nuestra formación inicial docente, ¿no? Es todo lo que es la formación que habíamos recibido, tuvimos que dejarla atrás y empezar una nueva, ¿no? Y a base de la experiencia, de la propia experiencia, y del hecho de que nosotros mismos vamos practicando, vamos empezando a formular. Entonces, creo que yo voy a empezar con esa pequeña frase, el hecho de desaprender para volver a iniciar y cambiar todo lo que se nos enseñó en las instituciones de educación superior que cada uno ha desempeñado o donde ha estudiado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros habíamos egresado preparados, entre comillas, para un tipo de enseñanza que no tiene que ver nada con la educación remota, nos vivimos en la necesidad de aprender y tener conocimiento sobre qué significa realmente esto de llevar la educación virtual a través de la pantalla, ¿no? Entonces voy a iniciar con ello, con la frase que ya mencioné. ¿Tu micrófono, profesora? Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la docente Andrea Lozada, de la Especialidad de Ciencias Sociales, que también comparto... ¿Me escucha? Sí, comparto la idea de mi compañera, que nosotros, al salir de la universidad, nosotros salimos con todos nuestros conocimientos, de manera, no tan solo de la parte académica, sino también de manera integral. Pero nosotros sabemos que normalmente la interacción o el proceso de enseñanza que normalmente se tiene es la interacción presencial entre el maestro, entre el docente y el alumno. Pero hemos tenido que transformar o cambiar drásticamente o adaptar todos los recursos que han tenido la mano los alumnos con lo maestro y transformarlo de manera virtual. Con el uso de recursos o de plataformas que normalmente ahora se utiliza Zoom, como el que estamos ahorita, por Classroom, con respecto a los archivos, pero hay que tener en cuenta que todas las situaciones de nuestros alumnos no es lo mismo, ¿no? Y entonces los docentes también nos teníamos que adaptar a todos los recursos, porque siempre hay la falla de que si me escucha bien, la conexión del internet, y bueno, y hemos tenido que adaptarnos y tratar de encontrar o de llegar a cada uno de ellos en este proceso, ¿no? Que no tan solo es de enseñanza, sino el proceso completo de cómo el alumno llegue a todo este aprendizaje, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. También coincido con lo que acaban de decir mis colegas, pero también entender que el Perú ya tenía falencias con la educación presencial y ahora ponernos en un contexto totalmente digital fue, y es hasta ahora complicado. Si comparamos a países del primer mundo, sabemos que para ellos la educación remota es una realidad. En cambio, a nosotros nos tomó por sorpresa, no solo a nosotros los maestros, sino también a los estudiantes, porque, por ejemplo, creo que todos hemos tenido la experiencia de que varios papás no contaban con instrumentos tecnológicos, ni un celular, ni una tableta, ni una computadora. Entonces, adaptarnos a esta situación también generó un desbalance. Aquellos que tienen la computadora, el elemento tecnológico, sí van a poder acceder, y desafortunadamente tenemos realidades, como la que acabo de escuchar hoy en la mañana, como la exerción escolar, por el hecho de que no hay este tipo de instrumentos, y pues no somos un país preparado todavía para eso. Profesor, ¿está ahí? Tiene la palabra. Muy buenas noches con todos, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación que hizo la maestra Lee. Entonces, mi nombre es Isai Sanancino, soy docente de educación primaria e intercultural bilingüe, hablo el idioma xipivo con ivo, y tengo la procedencia del mismo, ¿no? Actualmente, como creo que vale la redundancia, decir que esta pandemia nos acogió de mucha sorpresa, ¿no? Como a todos, a nivel nacional, y como decía una profesora ahí también, como en otros países, ya esta educación virtual ya no es ninguna novedad, entonces para ellos es normal, para poder continuar con la educación que ellos tienen, ¿no? Entonces, centrándonos más en el contexto de la realidad, llevo cinco o seis meses en el magisterio trabajando, que es mi primer año, entonces para mí es un reto y desafío a la vez en esta época de la pandemia y llevar la educación en una zona rural donde que tú no tienes acceso a las llamadas, donde tú no tienes acceso ni ni siquiera de un mensaje de texto, o enviar un grupo de, este, ni siquiera tienes un acceso de una radiofonía, o sea, prácticamente, la institución donde que estoy trabajando actualmente, está, es cero conectividad. La, la, la problemática más latente, más fuerte es la conectividad en este momento, en estas zonas rurales de la Amazonía peruana. Entonces, este, trabajo en una zona fronterizo que colinda entre la, entre la frontera de Brasil y Perú, entonces, la conectividad de TV, la conectividad, acceso a TV, Aprendo en Casa, por radio y por TV, entonces, no se está aplicando en las zonas donde, este, estamos trabajando, lo todo, no solamente yo, sino los docentes de la, de la UGEL de Coronel Portillo, aquí en la región de Ucayali. Así también, no solamente aquí sucede eso, sino también está pasando, este, en las zonas andinas también. Bien, se vio también noticias que los niños suben a los cerros para poder, este, escuchar por radio, por lo menos el Aprendo en Casa, ¿no? Ya que no cuentan con acceso a internet, para, o, ni siquiera cuentan con una TV para poder, este, llevar la clase de Aprendo en Casa. Para nosotros, no solamente voy a hablar de mi, de mi persona, voy a hablar en nombre de, quizás de mis colegas que estamos trabajando en esta zona rural, ¿no? Este, ahorita estamos pasando por un momento muy difícil, aparte de la pandemia, estamos, este, todos los docentes de mi jurisdicción del sector de RER Educativa Rural de Iurua e Iparía, estamos pasando por un momento muy difícil, ¿por qué? Les comento que ahorita estamos luchando para no poder ingresar a realizar las clases presenciales en estos, en estas tres meses o dos meses que nos quedan, ¿no? del año escolar. ¿Por qué? Resulta que la UGEL de Coronel Portillo de nuestra jurisdicción y la Dirección Regional de Educación de Ucayali se ha pronunciado en decirnos a los docentes de nuestra jurisdicción de la RER a proceder, que procedamos a intervenir con las clases semipresenciales sin ninguna medida de protocolo sanitario, ¿no? O sea, ellos nos obligan, nos están obligando para poder reincorporarnos a nuestras instituciones educativas para poder llevar las clases de Aprendo en Casa. Ahora, en la normativa también menciona que que si un docente quiere ingresar a la institución educativa, no es responsable del Ministerio de Educación y mucho menos de las UGELs, ¿no? Sino es bajo la responsabilidad del docente que pueda, que si sucede cualquiera cosa dentro de la institución o la comunidad. Y para ir terminando, porque a mí me gusta hablo cuando comienzo a hablar, hablo demasiado, ¿ya? Sí, es para, me cortan para poder yo. Para poder luego conversar sobre los otros tres puntos que nos quedan. Ya, este, entonces para ir terminando, hoy día tuvimos una, bueno, entonces tuvimos una reunión donde que los, las autoridades de esta, de esta entidad pública, este, nos exhortaron prácticamente diciendo que no estamos haciendo nada y que deberíamos estar ya en nuestras aulas, ¿no? Y particularmente tengo a cargo desde primer grado hasta el sexto grado que estoy trabajando en una institución educativa unidocente y a la misma vez soy director de la misma institución. Entonces, como director y como docente y como persona y como humano veo de esta manera, ¿no? Que si yo quiero ingresar, yo no voy a hacer por la obligación de las autoridades de la UGEL ni de la DREGO. Y si yo quiero ingresar a mi institución educativa es porque, por mi propia voluntad. Ahora, si la UGEL de Coronel Portillo me dice, Isai, tienes que ingresar a tu institución educativa, pero con esas condiciones, ¿no? Si me dan esas alternativas, toda la seguridad, toda la medida, seguridad sanitaria del protocolo, entonces yo con mucho gusto ingresaría a mi institución educativa ya que voy a tener un respaldo de las autoridades de mi institución educativa, ¿no? Entonces, como ahorita no se está habiendo ese respaldo, entonces nos estamos desistiendo un poquito porque no hay ninguna garantía para nosotros ingresar a nuestras instituciones educativas, ¿no? Con eso quiero cerrar, tal vez vamos a ir conversando y tocando puntos ahí en el camino, ¿no? Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hemos visto diferentes realidades donde nos hemos dado cuenta de que las brechas de distancia se están alargando en nuestra educación y también no somos ajenos a la sensibilización que esto nos da, que esto nos permite traer a flote, ¿no? Como lo dijo muy bien nuestro último participante, ¿no? Sabemos que la preocupación está latente por cada uno de los docentes y ellos iniciaban su puesta en el camino para esta ardua labor. Vamos a dar ahora un momento para poder hacer algunas intervenciones de cierre por parte de los expositores. Sí. Muy bien. Ya resumiendo un poco lo que acaban de comentar ya mis colegas, puedo decir, bueno, si quiero añadir, si es que ya era difícil que nosotros los docentes en nuestra formación y en las prácticas o de repente en algún colegio que ya íbamos trabajando de forma formal, si era difícil innovar o querer innovar, querer llevar las TICs, implementar las TICs en nuestras clases, esto se vio totalmente expuesto con la llegada de la pandemia, nos hizo realmente adelantar, empezar a trabajar con las TICs y obviamente esto causó muchísimos problemas para todos los docentes, ¿no? sean los que estamos iniciando, que sentimos el impacto obviamente y también los que ya venían trabajando, desarrollándose muchísimos años más, ¿no? Entonces ya para ir cerrando, mi participación bajo este aspecto es el impacto de la pandemia en la tecnología y en su uso que se da en las escuelas, ¿no? Y obviamente todas las limitaciones que hay ya en nuestra sierra, en nuestra selva peruana, ¿no? Si el acceso es difícil en Lima, entonces imaginemos cómo está nuestra población de las regiones, otras regiones interiores de nuestro país, ¿no? Buenas, ¿buenas? Sí, también para acotar, para agregar un poco más que sí, el impacto que de la pandemia que estamos pasando no tan solo a una persona, no tan solo afecta a los profesores, sino también en cada situación de los alumnos, sea un que estés laborando en un colegio grande, mediano, chiquito, la cantidad de estudiantes que estés enseñando, en mi caso es, llevo dos áreas, y de primero al quinto año de secundaria, es la situación cada uno es muy diferente, porque hay a veces que vemos que ciertos alumnos no pueden ingresar por uno o por tal motivo, por X motivos que se presentan en el momento, y no tan solo de ellos, de nosotros también, de cómo conectar esas dos deficiencias o limitaciones que tienen los alumnos y los docentes en eso, de cómo poder llegar hacia ellos, si de manera presencial algunos alumnos sabemos las capacidades de cada alumno, se imaginan un alumno nuevo, que está ingresando al colegio, porque ha habido el cambio, también se ha habido el cambio de que muchos alumnos se han trasladado a colegios estatales, o que algunos se han cambiado a colegios particulares, o que el colegio se ha tenido que adaptar a ciertos padres de familia, reduciendo la extensión o X cosa, y ahí más adelante vamos a ir viendo cómo va a cambiar, cómo esto afecta en cada aspecto, ¿no? ¿Sí? Bien, teniendo dos aportes como reflexión y conclusiones de este primer punto, vamos a pasar al segundo punto a tratar. El segundo punto que vamos a abordar ahora es la situación del soporte pedagógico y tecnológico que se contaba al momento de brindar la enseñanza online de una manera satisfactoria. ¿Qué podemos decir a partir de este enunciado? Tomamos la palabra, por favor, profesora Lucía. Bien, comienzo. Bueno, yo aquí voy a separar este aspecto en tres partes fundamentales que considero. Número uno, los docentes, nosotros, los que estamos iniciando y bueno, los que también ya se vienen desarrollando, los estudiantes y las familias en general. Comenzando con los estudiantes, ¿por qué? Perdón, con los docentes, porque desde el soporte pedagógico nosotros teníamos que reinventarnos, así como se han reinventado muchas empresas, personas, comercio, etcétera, nosotros también teníamos que reinventarnos, dejar todo lo que habíamos aprendido, todas esas estrategias, ese tipo de metodología que implicaba la educación presencial para llevarla ahora a una nueva, ¿no? que es la educación remota, entonces desde ese aspecto veo la parte de los docentes, desde el aspecto de los estudiantes, el soporte tecnológico, aquí también quiero tomar en cuenta porque no muchos cuentan con la facilidad de tener un celular a la mano para poder conectarse, o una laptop, o una computadora, y si, bueno, desde la poca experiencia que tengo yo ahora, veo, hay dificultades porque hay chicos que se conectan con un celular porque la hermana está utilizando la laptop, o incluso todos trabajan en una laptop, imaginemos cómo está la situación de nuestra sierra y selva, repito, que ya, bueno, un poco nuestro, mi colega Isaí ha compartido, y bueno, es crítica, ¿no? la situación, y es aún peor, no se puede llegar a cabo, no funciona la estrategia, o esto implementado por la prenda en casa, entonces, eso desde el lado de los estudiantes, y desde la familia, el soporte tecnológico, bueno, creo que las familias se van a tener que también adaptar, tienen que adaptar, invertir en comprar aparatos, invertir en un lugar, bueno, un espacio de la casa darle también para que puedan estar acondicionados los chicos, sus hijos, para poder desarrollarse, ¿no? Porque sabemos que esto de la educación remota no solo implica que el estudiante escuche, escuche, sino también necesita, bueno, en ocasiones prender su cámara, tener acceso a una buena banda de internet, entonces, todo eso desde el soporte pedagógico tecnológico, ya doy pase a mis compañeros. Buenas, buenas tardes, por parte de la situación de soporte pedagógico y tecnológico, también nos vamos a dar cuenta de que todas las situaciones de todos los alumnos, y eso, la mayoría de mis compañeras veo que están en colegios privados, yo también lo estoy, pero también con respecto a mis prácticas, también he estado en colegios estatales, y también tengo varios colegas de varios colegios en provincia, y no vemos la brecha que es distante, si en Lima o en ciertos lugares tienen ciertas condiciones para tomar estas clases, y hay algunos lugares de Lima que por más que están cerca del centro, no tienen esas mismas condiciones, con respecto, y también hay algunos colegios que recién estaban renovando su forma, que es en mi colegio, en su soporte tecnológico, que estaban renovando, y han tenido que adaptarse con una forma aliada con respecto al Zoom o al Class, para enviar archivos, o entre la comunicación del docente, y el padre de familia, creo que ha tenido que ser un poco más de lo que era antes, de la manera de que si el profesor, o la relación que hay entre toda esta comunidad educativa, que era la alianza entre el profesor, la dirección, los padres de familia y los alumnos, antes era presencialmente, ahora es mucho, se tendría que ser mucho más comunicativo, con respecto de que en una sola casa, teniendo tres hermanos, se utiliza a veces un solo celular, o que los padres trabajen todo el día, y ha habido casos en los colegios, me imagino que también en los demás, en el caso de mis colegios, que han tenido que cuidar hermanitos chiquitos, porque no pueden pagar una empleada, y porque obvio, en la situación que estamos, no hay para aportar para nada, la situación es muy diferente en cada uno, y por eso que vemos bastante que el soporte tecnológico, así tenga el colegio, la mejor banda, el mejor internet, me refiero, y los mejores profesores, pero si los alumnos no tienen esos ciertos recursos, ¿cómo va a lograr ese aprendizaje, en general? ¿Sí? Le paso a mi compañera. Muchas gracias, buenas tardes con todos, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, pero también quiero señalar que nuestro trabajo como maestro se ha visto triplicado, porque todos sabemos que hacer una clase virtual toma más tiempo que preparar una clase presencial, y aparte también tenemos a los papás que a pesar de que por ejemplo en mi caso yo les señalo, estimados papás, horario de atención de lunes a viernes de 4 a 6, pero tengo padres que me llaman 10 de la noche, 11 de la noche, o sea, también en ese aspecto los padres como que han pensado de que ahora los maestros somos 24 horas y tampoco es ese el hecho. Lo segundo que también quiero mencionar es que muchas veces se pensaba que las nuevas generaciones como eran más rápidos quizá al utilizar la tableta, el celular, pues nosotros usábamos la palabra que eran nativos digitales y ahora que todo se ha cambiado al entorno virtual nos hemos dado cuenta de que no, de que sí juegan muy bien Roblox, los juegos en línea, pero cuando uno le mandaba a pesar de que me ha pasado en mi caso, yo les expliqué la primera semana cuando pasó todo esto de la pandemia el uso del Classroom el uso del Zoom recién al mes como que ya se iban adaptando entonces con esto quiero a lo que quiero llegar es que hay que desnitificar el hecho de que los jóvenes son nativos digitales son más propensos a jugar sí pero no a buscar momentos para aprender de manera virtual y por último también señalar pues de que en casa se puede entender que quizá no haya esa motivación intrínseca que es del estudiante si ya era difícil en el contexto presencial ahora es mucho más porque los jóvenes por lo menos dicen pero mamá papá no es lo mismo que cuando yo estaba en el colegio entonces ellos todavía en este proceso no entienden que va a cambiar la educación tiene que cambiar por no solo por la pandemia sino a futuro gracias muchas gracias profesora leslie gracias por su intervención profesor isaí isaía sí respecto a estos aportes tecnológicos o la situación la realidad que encontraba usted ya nos ha hecho un poco la visión ¿no? de su situación específica en la región de Ucayali ¿no? la selva alguna adicional alguna idea más que quiera comentar claro este con respecto a la implementación tecnológica el uso de las herramientas TIC este bueno por esa parte también este tuvimos casi la mayoría de los docentes se tuvo que preparar este para poder capacitarnos capacitarnos para que para que para que volvamos a capacitar a los padres de familia ¿no? o sea creo que la mayoría de los docentes de esta zona este no está preparado digo así porque he visto la realidad este no estaban preparados hasta ni ellos mismos para poder hacer el uso de las tecnologías ¿no? este desconocían cómo se tenía que usar el Zoom hacer una una reunión o crear un grupo por WhatsApp por HitCemid Classroom este y Google Meet ¿no? entonces para ellos todo esta esta estas herramientas este era novedoso y era muy complicado para para que ellos mismos puedan coordinar con sus estudiantes y con los padres de familia ¿no? ahora eso en cuestión de los docentes ahora en las comunidades nativas de del pueblo shipibo como tanto de los pueblos ashánicas y otros pueblos nativos este desconocían este estas estas herramientas tecnológicas ¿no? entonces para ellos si para los docentes fueron cosas novedosas entonces ya se imaginarán cómo era para los padres de familia y los y los estudiantes ¿no? entonces este nos costó bastante para para poder este hacer reflexionar a los padres de familia porque ellos los padres no querían realizar estas clases remotas bueno estuve apoyando también a mis colegas que me que estaban pidiendo apoyo ¿no? cómo cómo tengo que manejar cómo tengo que programar una reunión por vía Zoom o por vía este HitsMe o por Google Meet entonces estuve apoyando orientando entonces ahí veía este como el la estabilidad del docente que también que le falta bastante ¿no? entonces este para para que pueda coordinar con los padres de familia entonces este enviábamos se enviaba los los materiales de materiales complementarios o los trabajos complementarios este entonces los los padres o los los padres o sea nos dejaban visto ¿no? hasta ahora nos dejan visto pero no entonces este ese trabajo complementario que se les envía nos ellos reciben ¿para qué? entonces esa evidencia de que se ha enviado nosotros presentamos en nuestros informes que se realizan ¿no? cada mes pero no recibimos la respuesta del trabajo que realiza el niño para poder nosotros sustentar que sí de verdad el padre de familia o la madre de familia está trabajando con su con su niño ¿no? ahí también tenemos un poco de un quiebre un espacio una ruptura en el trabajo remoto ¿no? eso es a pesar de que es una institución educativa que por lo menos los docentes este se esforzaron para poder instalar en la se esforzaron para poder instalar internet en la en la escuela y entonces este en zonas donde que no hay ninguna conectividad es lamentable comentarles que es lamentable porque porque no hay una forma de poder profesor su conexión parece que es libre creo que su conexión hemos tenido problemas se puede reincorporar dentro de un momento para continuar con la con el conversatorio ya regresó hola hola ¿me escucha? sí ajá ok sí creo que es la línea entonces para ir cerrando tuvimos un poquito nuestro alcalde del distrito de la zona se comprometió para poder ayudarnos con entregar los materiales que nosotros enviamos desde la ciudad hasta el distrito en los lugares de los hechos entonces hasta el momento también los padres o el agente educador de la comunidad no viene porque no salen a temor a que se contagie ¿no? entonces hay ese temor de contagiarnos o también llevar el virus donde que no hay entonces hay muchas problemáticas en contexto a eso ¿no? entonces para ellos ese trabajo remoto y los usos el uso de las TIC entonces para ellos o sea desconocen ese tema porque ni siquiera se los ha capacitado ¿no? entonces como docente nosotros ¿para qué implementamos buenas este buenos materiales para poder implementar en nuestras instituciones educativas y nos gustaría que llegue que por lo menos que llegue ¿no? algún día o ya habrá un momento para que puedan llegar los materiales porque en Cienci este en lo que es educación intercultural bilingüe se necesitan muchos materiales didácticos tanto en castellano como en la misma lengua originaria ¿no? entonces hacemos ese esfuerzo de poder elaborar materiales este elaborar materiales tanto en esas en esos dos idiomas ¿no? y este por mi parte yo también utilizo el Cajú que es una herramienta muy importante muy divertido para poder trabajar con los estudiantes con los que tienen conectividad sin embargo pues tengo estudiantes que no cuentan con ni siquiera un celular de este tamaño si no tiene un celular así pequeñito que solamente recibe la llamada donde que hay línea entonces solo recibe mensajes y llamadas esos dos entonces no hay como no hay forma de cómo trabajar con ellos ¿no? bueno gracias muchas gracias profesor Isaí por los aportes que nos ha brindado cada uno de los profesores que han intervenido nos han dado el panorama que nosotros ya docentes de años también lo vivimos en el día a día con la experiencia educativa que estamos teniendo en aulas con nuestros estudiantes ahora la la propuesta que tenemos es qué aportes qué nuevos nuevas ideas deben de incorporarse a los futuros docentes y acá hablamos ahora del punto de las instituciones formadoras las instituciones formadoras en pedagogía propuestas que permitan un cambio de paradigma para potenciar su perfil profesional y su rol del futuro iniciamos empiezo nuevamente a ver creo que aquí en primer lugar tanto los institutos como las escuelas de educación las escuelas superiores las universidades etcétera de la facultad de educación en sí tiene que así como la educación básica se está reinventando se está abriendo nuevos panoramas se está abriendo esta nueva era tecnológica las instituciones los lugares donde se forman los futuros docentes también tienen que evaluar el perfil de egreso cuál es el perfil que ellos quieren qué capacidades qué competencias tienen que desarrollar sus futuros docentes sus futuros trabajadores empezando por ahí y también bueno tenemos que recordar que la educación ahora definitivamente se va se mueve ya en entornos tecnológicos y la que viene no es que el covid va a acabar ya acaba lo superamos y la educación regresa no es ya la situación el contexto que estamos viviendo ahora ya se va a quedar se queda aquí entonces también necesitamos reinventar desde los cursos básicos los cursos generales adaptarlos a la nueva al nuevo mundo no empezando por nuestro país porque creo que ya lo hemos mencionado hace un momento el hecho de que venimos venimos perdón con una formación que responde la educación a la educación presencial y ahora tenemos que formarnos en base a la educación que incluye la tecnología los entornos digitales bueno voy a empezar con eso y voy a dar pase a mis compañeras tenemos en cuenta me están escuchando sí tenemos en conocimiento sabemos cuáles son las limitaciones que tiene cada institución formadora estamos hablando que justo estamos hablando de los docentes en mi caso yo entre una currícula mejor dicho terminé con una currícula de 2003 pero estamos 2020 y más la llegada de esta pandemia en sí se tiene que cambiar toda la perspectiva que se está dando ahora tengo entendido que recién han iniciado una nueva currícula pero igual están con la misma deficiencia la malla curricular sigue teniendo esas deficiencias de la forma de que solo tenemos un par de cursos tornos virtuales y en la práctica casi no es lo mismo en el caso de la universidad de San Marcos de la facultad de educación la mayoría vamos a colegios estatales y sabemos que en los colegios y en particulares o en privados en las instituciones privadas tienen deficientes alumnos al poder conectarse a este tipo de enseñanza en los estatales es mucho más es casi el 90% nosotros sabemos que en la actualidad al comenzar la pandemia se cerraron automáticamente 3.000 colegios a nivel nacional actualmente son 9.000 colegios que los alumnos se han trasladado a colegios estatales o se han trasladado a otros colegios pero es un cambio es un cambio de manera general que afecta a todos y de la manera de cómo la enseñanza o el proceso que se está llegando a cada uno hay que tener en cuenta y siempre está en evaluación los cursos asignaturas y de la forma nos están formando a los docentes cada año que siempre tenemos que innovar que tenemos que hacer nuevas cosas la institución o la universidad que nos está apoyando no nos da no nos da todo el requerimiento todos los requisitos nosotros también tenemos que ayudarnos y aportar un poco más a eso ayudar a cómo poder mejorar todo no tan solo en las mallas sino la manera de una forma integral no si le paso a mi compañera no te preocupes si es cierto justamente las universidades los institutos pedagógicos no solo creo que tienen que cambiar su malla en cuanto a los entornos virtuales sino también otros aspectos que se ha dejado de lado por ejemplo el amor a la naturaleza que ahora con esta pandemia hemos visto de una manera fehaciente yo me acuerdo que en marzo cuando a todos se nos mandó volver a nuestras casas y la cuarentena pues pensábamos que iba a ser solo 40 días así como se dice a rajatabla vimos algo precioso el río rima celeste limpio que nos está queriendo decir como país y nosotros que somos formadores así como a nosotros nos han formado nosotros vamos a formar a esas nuevas generaciones y el tema de la contaminación ambiental no es un chiste no es que lo hago por moda no es porque ah como en otros países lo hacen ah yo también lo hago no es una realidad entonces no solo los entornos virtuales son importantes para una educación futura de los maestros de los nuevos maestros sino también en cuanto a las habilidades para frenar el deterioro del planeta que es de verdad en esta pandemia lo hemos visto un virus extranjero que vino de China como sacudió el planeta y como en ese momento no tuvieron una manera para frenarlo y se expandió hasta miren de China Perú es una distancia pues enorme pero aún así nos ha socavado en este en este en este en este nuevo orden mundial también creo que las habilidades blandas que muy pocas veces se toca y que como maestros es tan importante la ética pero que de verdad sea algo fehaciente no que quede en el papel ya no queremos esos esos cursos que se pasan pues simplemente como les puedo decir hablando sino que sea de una manera concreta no hay que olvidar que nosotros formamos a las nuevas generaciones y eso lo deberían de tener muy presente las instituciones que forman a estos formadores la labor que nosotros desarrollamos así sabemos que aquí en el Perú es bastante complicada bastante vituperada si ya los maestros peruanos antes de la pandemia teníamos el sueldo más bajo en Latinoamérica ahora ¿cómo va a ser todo esto? y también la cuestión pues de que tenemos que empezar también a innovar en todos los aspectos que ya mencioné bien muchas gracias profesora Leslie vamos a cerrar esta ronda con el profesor Isai que nos pueda brindar algunos aportes desde su perspectiva ahora estando en en la docencia ya aplicando ¿qué puntos son los que deben de reforzarse en la formación docente? bueno creo que con con esto este creo que debemos tener cosas bien claras ¿no? como profesionales y como 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 profesionales y formadores de otros otras generaciones ¿no? creo que ahí en este sentido si nosotros queremos ver cambios en este contexto este primero tiene que haber un cambio con nosotros mismos para poder hacer otro cambio exterior con otras personas ¿no? con eso quiero decir que no somos ajeno a nada no somos separados de la naturaleza no somos no somos dueños de nada todas las cosas que tenemos es prestado hasta la vida lo tenemos prestado entonces creo que en este teniendo este enfoque creo que tiene que ver con la cosmovisión que nos en lo en lo que estamos viviendo ¿no? por una parte los pueblos originarios tenemos una cosmovisión y por otra parte el mundo occidental también tiene su propia forma de ver el mundo ¿no? entonces partiendo de esta forma desde los pueblos originarios si nosotros queremos ver un cambio dentro de una comunidad entonces ¿qué hacemos? primero tiene que haber un cambio interno dentro de una comunidad dos después de eso las personas que viven allí tienen que tener la consideración y tienen que ser conscientes de que ellos están tienen la vida gracias a lo que tienen gracias por lo que conservan y gracias por lo que por lo que lo rodea tanto como los árboles los bosques el aire la alimentación y todo eso entonces por ese en esa línea creo que como docentes no tenemos que imponer algo de lo que nosotros hemos aprendido o adquirido en nuestra formación docencia en nuestra formación profesional entonces como docente yo creo que si yo me voy y si yo me inserto en mi centro de labor creo que yo no debo ser una persona que rechaza la forma de vivir en la comunidad sino que yo tengo que ser parte de la comunidad a ver cómo es la forma de ver el espacio de los habitantes ahí entonces yo tengo que tener un poco de consideración para poder hacer un cambio dentro de la comunidad si es necesario entonces se tuvo también en consideración que o muchas veces ingresamos profesionales en una institución educativa y queremos insertar lo que nosotros de nuestra formación entonces quedamos con ese chip que también queremos insertar el mismo chip a otros seres humanos que son los estudiantes entonces si yo quiero hacer eso creo que estaría caendo en una este hay una palabra que no que no que no lo puedo pronunciar que está aquí pero no recuerdo este ya entonces entonces no queremos hacer eso si nosotros queremos hacer un cambio tenemos que hacer un cambio creo que muy positivo y ver cómo tenemos que enfrentar una situación como esta como decíamos hoy día en nuestra reunión con nuestros colegas así presencial si nosotros queremos luchar pues hay que luchar conjuntamente no hay que dejarnos que uno que está adelante que siga luchando que siga gritando por aquí por acá y el resto no lo está respaldando entonces dónde está quedando esa unión para poder llegar a una solución para poder conseguir algo para que nos va a beneficiar a todos y bueno creo que para para hacer un cambio tenemos que primero desaprender para luego aprender y hacer el cambio en el futuro muy bien muchas gracias profesor Isai hemos recibido sus aportes de cada uno de ustedes en relación a las nuevas miradas que se deben de dar en el perfil profesional de los docentes como este tiene que ir cambiando en torno a los aportes que la práctica que ahora estamos viviendo nos están dando voy a darle la posibilidad a alguno de los ponentes para que pueda dar alguna conclusión sobre este punto para luego pasar al último aspecto a tratar alguno desea dar alguna idea de cierre con respecto a este nuevo cambio del perfil profesional y rol del futuro docente bien entonces pasamos al siguiente punto vamos a pasar ahora vamos a pasar ahora al punto referido a ver Carlos por favor si puedes avanzar bien gracias vamos a hablar ahora sobre el mercado laboral y las propuestas educativas post pandemia hablando del 2021 que visión están viendo que panorama ustedes están deslumbrando para los docentes en ese mercado laboral que van a tener que afrontar y que propuestas creen que deben ser las más fuertes o ejes en nuestra educación peruana iniciamos con la profesora Lucía bien gracias bueno empezando con el mercado laboral que es el primer punto creo que los docentes tenemos que ya desde ya estar preparándonos para todo lo que viene para el 2021 va a venir una ola masiva yo considero que va a venir una ola masiva de profesores que van a requerir trabajos producto de las consecuencias que está trayendo pues el descuento de los sueldos el despido también el cierre de muchos colegios entonces se viene ya de por sí una ola grande de profesores que van a necesitar un puesto laboral entonces creo que nosotros en primer lugar tenemos que prepararnos capacitarnos estar preparados para poder enfrentar y responder a un perfil que requiera el lugar el centro educativo al que yo decida postular para trabajar para poder enfrentarme a todo el panorama que tiene la institución educativa eso desde el ámbito laboral bueno también hay que resaltar que las instituciones educativas también está bien han sido golpeadas económicamente si lo entendemos pero tampoco podemos limitarnos a tener al docente como la opción que va a ser marginada por decirlo así la opción que se les cuenta el 40 el 50 escuchado casos hasta que se les con toda la mitad del sueldo no tiene que haber una reforma una reprogramación una nueva estructura y que incluye bueno cómo van a ser vistos cómo van a ser remunerados cómo van a ser cuáles van a ser también lo que voy a ofrecer a mis docentes para que puedan desarrollarse eficazmente porque no todo se centra en el económico también necesito brindar una infraestructura de calidad medios tecnológicos que le permitan poder implementar esto de la educación remota porque como ya lo hemos venido diciendo la educación remota se va a quedar y si cuando pase la pandemia va a tener que adaptarse la educación presencial con la remota y desde las propuestas pedagógicas bueno lo que puedo decir es que definitivamente ya no estamos para que el estudiante esté escuchando y copiando ya no estamos para que adaptemos nuestra casa un espacio en la sala del comedor poner una pizarra atrás y llenarla de escritos no ya no tenemos que empezar a brindar propuestas pedagógicas proyectos educativos que involucren a que el estudiante sea el que construya su aprendizaje al que investigue a que esté preparado también a la nueva realidad a la que se va a enfrentar necesitamos estudiantes competentes entonces nosotros somos los que vamos a dar el inicio a ese desarrollo entonces la propuesta pedagógica evidentemente tiene que responder a fortalecer a desarrollar competencias que respondan a las demandas de la actualidad por ejemplo yo desde mi labor como profesora de sociales empecé sí con las típicas fichas porque nadie esperaba que la pandemia se quedara casi ya más de siete meses entonces empecé a trabajar con fichas pero luego me vi en la necesidad como muchos de mis compañeros en innovar y no innovar colocando mi pizarra y haciendo quizás un poco de mímicas que puede funcionar para niveles menores pero yo me desarrollo en el nivel secundario entonces tengo que implementar las tics y esto incluye pues a que los chicos aprendan por ejemplo a redactar a fortalecer sus habilidades comunicativas perdón yo estoy por ejemplo con chicos de quinto y secundaria entonces ¿qué necesitan mis chicos de quinto y secundaria que están a punto de egresar el colegio y enfrentarse a la realidad pues universitaria? entonces es tomar en cuenta todos esos aspectos pequeños ayudar al desarrollo de la formación para que ellos estén preparados o seamos al menos el principio del camino para que estén preparados para esta nueva realidad ¿no? ese es mi aporte bien gracias buenas 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 noches sí buenas noches continuo en el punto del mercado liberal y las propuestas post pandemia primero hay que tener en cuenta en dónde estamos actualmente sabemos de que los primeros meses como también será la misma situación de los demás docentes ha sido como unos meses de práctica saber cómo se adapta el alumno para saber cómo se adapta el profesor y encontrar una relación entre los dos porque si de manera especial para algunos alumnos era mala esa conexión sabemos que ahora va a ser mucho más difícil hay que tener en cuenta de todos los aspectos que se puede encontrar del alumno de ese momento de que se encuentra el colegio y los docentes para que un 2021 que ya pasados siete meses el colegio desde ahora o desde ya o desde un principio va teniendo un diagnóstico de cómo se va usando cómo se va desarrollando las áreas de manera de que todos los salones no son iguales todos no aprenden de la misma manera sino al darse cuenta de qué o qué deficiencias tiene porcelón tiene la institución educativa y los docentes sabemos que en la actualidad hay muchos colegas que se han quedado sin trabajo también de la manera de cómo es el pago que la mayoría me imagino de nosotros en mi caso también se me ha disminuido pero no ha sido el mismo caso de otros colegas que hay algunos que se les ha reducido hasta el 60% de su sueldo y hacen el mismo trabajo hasta el doble o triple de trabajo que se realizaba normalmente está bien algunos podemos entender algunos comentarios o a veces vemos comentarios en Facebook o en las distintas redes en la web de que ¿qué hacen los docentes que están solo en su casa que no pueden pagar el internet no pueden pagarse una recarga saben que también es un esfuerzo adicional sabemos que algunos docentes por más que sean egresados algunos tienen familias en mi caso no pero hay algunos que tienen familias y en el caso que no lo tengas también tienes que adecuarte o se adecuan los docentes a la situación que están pasando hay que las instituciones educativas creo que sacan un diagnóstico y también se regula toda esta situación en 2021 que ya se sabe qué limitaciones o qué deficiencias se tiene para mejor para que los alumnos están con la experiencia de que el próximo año si es presencial va a ser de tal clase virtual ya están un poco más adaptados a eso y no hay un cambio drástico de la noche mañana te conectas frente a la computadora te quedas ocho horas nueve seis horas ocho siete horas en la computadora dando clases atendiendo clases muchas gracias justamente creo que ya lo que han dicho mis colegas es bastante claro y yo voy por la parte de una legislación no podemos seguir trabajando ahora en esta época pues 2021 que va a ser nueva con las mismas leyes del docente pues antiguas sabemos que el trabajo del docente ahora se ha triplicado y que justamente aquí ya no es tan importante si eres un docente de una institución privada o pública porque igual eres docente e igual inviertes hasta 18 horas para hacer tus clases en cuanto a las propuestas educativas creo que no solo es bueno enseñarme al estudiante del nuevo cambio del nuevo paradigma sino también a los padres algo que les quería compartir a mí que me pasó en marzo yo cuando estaba comenzando pues a a trabajar con los chicos enseñar el uso de classroom el uso de zoom me acuerdo que utilizaba para hacer los mapas mentales de las clases utilizo el me mind que es una aplicación para hacer mapas mentales entonces un papá me llamó enojado miss pero mi hijo no está aprendiendo él tiene que copiar todas sus diapositivas entonces sí y así o sea los papás me llaman y con una furia yo entendía por el hecho de estar encerrados pero también vamos a que hay que educar a los papás de que ya no es factible el hecho de que a su hijo se le mande 15 diapositivas y que las 15 copie para que aprenda eso ya no es factible en una educación remota en una educación nueva como la que nosotros nos estamos enfrentando y la que vamos a seguir enfrentando de aquí a 5 o 10 años yo ya me aventuro a dar pues un tiempo que va a durar este este nuevo nuevo cambio es el hecho de que también el papá entienda de que no porque copies más significa que aprendes más lo que ahora se valora es tu capacidad de síntesis a través de que de los organizadores visuales del trabajo por proyectos que a los papás cuando yo les propuse mi proyecto era como ¿qué mis? no o sea ellos se encuentran más reacios que sus propios hijos porque los chicos les dije chicos vamos a hacer nuestro proyecto una antología literaria mi especialidad literatura entonces yo seleccionaba los mejores cuentos las mejores fábulas e hicimos nuestra antología literaria los chicos eran felices ahí aprendían pues ponían sus capacidades de ortografía de coherencia pero el papá al comienzo como que decía pero mis no es lo mismo es que eso hay que entender que no va a ser lo mismo tiene que haber un cambio y eso también lo tienen que entender los padres los estudiantes ¿no? profesor Isai ¿se encuentra? creo que hemos tenido problemas con la conexión del profesor Isai hola ¿me escuchan? sí para ver el último punto referido al mercado laboral y las propuestas educativas que se deben de comenzar a acoger frente a esta nueva etapa que se avecina de la pospandemia ¿qué nos puede decir? bueno primero disculpen tengo mala conexión la línea se me va y viene entonces estoy tratando de que no se me vaya por completo este bueno con respecto a este a este punto creo que hola ¿me escuchan? sí sí lo escuchamos profesor sí lo escuchamos hola sí se le escucha profesor profesor Isai sí se le escucha ya creo que en este mercado laboral este casi no solamente los docentes sino también otras en otras entidades este hubo un despido de de muchos empleados ¿no? tanto como el sector privado y el sector este estatal ¿no? en los trabajadores trabajadores públicos y privados este en cuestión de los docentes no sé si estoy equivocado pero creo que no hubo ningún despido pero más si hubo un descuento en los salarios ¿no? este entonces con con respecto a esto mira creo que aquí tenemos que tener mucha conciencia qué trabajo estamos haciendo qué tipo de trabajo estamos brindando en esta en esta pandemia y qué estamos aprendiendo como docente ¿no? este muchos este en 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 esta en esta etapa que es muy dura pasaron muchas circunstancias problemas ¿no? familiares en el trabajo algunos quedaron desempleados ¿no? y creo que como docentes hay mucho que aprender seguir aprendiendo con esta con esta pandemia entonces ir ya acogiendo qué cosas hemos hecho en transcurso en esta en esta etapa ¿no? en la implementación de la estrategia de aprendo en casa del ministerio de educación de qué forma yo he trabajado ¿no? de qué forma estoy trabajando he trabajado vengo trabajando y cómo quiero que la formación o la enseñanza de los estudiantes sean en el futuro entonces después de esta pandemia si nosotros no hemos tomado la conciencia de nuestro trabajo creo que ha sido por gusto hemos perdido tiempo como docentes y como profesionales ¿no? porque si no tomamos la conciencia del trabajo que venimos haciendo y hemos y no hicimos buen trabajo y no utilizamos las herramientas de buena manera entonces creo que como docentes estamos en nada ¿no? y entonces ¿qué queremos hacer para después de esta pandemia o para o cuando o si viene otro tipo de pandemia ¿no? ¿quién sabe? creo que tenemos que ya tener bien claro como 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 docentes que como como me debo este autoeducar en estas en estas crisis ¿no? en esta crisis y como yo voy a enfrentar poder enfrentar con otras con otros agentes educadores que es la población que nos espera entonces creo que ahí va a ir articulando el trabajo del docente ¿no? y el acompañamiento no solamente educativo sino también es un acompañamiento y soporte emocional que los docentes tenemos que hacer en esta época y más para otras cosas ¿no? después porque lo que hace esta lo que nos está dando como lección es que nos deja este o sea nos está dejando una lección muy grande como docentes ¿no? como profesionales o sino también como personas como ciudadanos ¿no? porque o sea tenemos que cuidar lo que tenemos tenemos que cuidar el ambiente de donde estamos este viviendo el aire que respiramos cuidarnos el medio ambiente cuidar muchas cosas para poder este vivir más años ¿no? y eso entonces tenemos que compartir con otras personas para que ellos también puedan tener la conciencia y puedan reflexionar desde su persona o en la familia ¿no? en la comunidad o en nuestras familias muchas gracias profesor Isai los aportes que acabamos de escuchar de los cuatro ponentes estaban referidos a todo el marco en el cual nos encontramos ahora con esta pandemia que estamos afrontando específicamente en el sector educativo que nos toca cubrir que nos toca trabajar de la mano con los padres de familia y con los estudiantes y en sí con toda la comunidad educativa ¿no? y vemos que es necesaria reforzar esa trilogía de casa escuela y comunidad qué importante es tener estos espacios para escuchar la voz de los docentes en un primer momento escuchamos el panorama y nos hemos hecho una descripción general de nuestra situación en un segundo momento hemos tenido la posibilidad de recoger ideas que los profesores nobeles han podido aportar en relación a qué debemos o qué se debe de tener en cuenta en la formación docente actual y no recae solamente en incorporar cursos de formación tecnológica sino también de conciencia ambiental y cuidado de su entorno qué importante es ir de la mano con estos dos aspectos ¿no? Esta conversación dará pie a más adelante tener otras conversaciones otras mesas de trabajo de reflexión que permitan construir aquellos pilares que son que serán la base de la educación de la formación profesional de futuras generaciones en este caso nos estamos afrontando a ser estudiantes y docentes a la vez lo estamos viviendo día a día voy a darles la palabra a cada uno de ustedes para que pueda dar algunas ideas de cierre empezamos con la profesora Lucía gracias bueno voy a cerrar mi participación mencionando o haciendo énfasis a que nosotros los docentes tomemos a la emergencia que estamos viviendo ahora como la oportunidad para reinventarnos en torno a nuestra forma de enseñanza a los métodos que utilizamos y bueno también quiero recalcar el hecho de que hay que atrevernos a retar al estudiante a veces nosotros al limitarnos o bueno los limitamos a ellos creyendo que no podrán o se les hará difícil entonces hay que dejar un poquito ese panorama y hay que atrevernos a retarlos ¿qué tanto pueden hacer? de repente se llevan sorpresas porque yo me he llevado muchísimas sorpresas tratando de implementar estrategias novedosas por decirlo así entonces la apertura ¿no? a que todos puedan tener la idea de atreverse a retar a los estudiantes en nuevos entornos en los entornos que estamos desarrollándonos ahora también quisiera mencionar que no dejemos del lado de considerar y de tomar en cuenta y tener presente que el estudiante es un ser integral entonces al ser un ser integral al ser un ser humano como nosotros siente escucha piensa entonces tomemos en cuenta el lado emocional ¿no? que es muy importante para su desarrollo para su desarrollo educativo esos dos aspectos voy a mencionar y con eso cierro mi participación muchas gracias buenas por mi parte ya para terminar con todas las ideas porque ya hemos visto todos los aspectos relacionados a la pandemia en la relación con la comunidad educativa que no tan solo encierra al padre de familia al colegio al docente en las instituciones que también pueden ayudar a que crezca ese desarrollo del aprendizaje ¿no? también como dice la compañera al retarlos a la idea de que todos los días es un nuevo aprendizaje para ellos de que también no 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 caigamos o no no caigamos reiterada a veces en la idea de que tengamos una pizarra de escribir sino de que cada vez sea un un nuevo aprendizaje porque cada uno de los docentes saben cómo es el modelo o el estilizaje de sus propios alumnos de cómo poder desarrollarse sabemos que los alumnos tienen un determinado tiempo de atención de saber cómo trabajar ese tiempo de atención en el instante y conectar con su con su propio entorno está en en este momento y que también va puede suceder en un futuro de también estar a la par entre el colegio la familia los docentes y los alumnos estar a la par de todo ese aprendizaje que no tan solo se encierra en el curso de matemática en los cursos marcados que siempre se dan sino también de conectar todos ellos con la naturaleza con 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 todos los recursos que tengan a a la par no sé también hay que tener en cuenta de que tiene que haber mucha más comunicación o incitar a los demás maestros a tener esa comunicación y tal vez mucho más con toda la comunidad educativa que no tan solo se encierra en el centro educativo no sí muchas gracias justamente para cerrar con mi participación creo que hay que asegurar un mejor entorno laboral para el maestro porque sabemos que el trabajo ahora es más cargado entonces en primer lugar asegurar que los maestros tengan un entorno laboral más eficiente sea que haya una nueva legislación unas nuevas normas para que se regule y se pueda dar una mejor calidad de servicio en cuanto a los docentes y en cuanto a la comunidad educativa entender que esto es un cambio de que el 2021 quizá como se estaban aventurando a decir algunos que ya se va el COVID y volvemos a lo mismo no de eso no se trata se trata de que nos demos la oportunidad de seguir implementando novedades en cuanto a la enseñanza virtual y no perder eso gracias profesora Leslie vamos a ir cerrando las ideas de este conversatorio de este primer conversatorio para poder dar algunas conclusiones profesor Isai ideas de cierre por favor solamente para cerrar este este conversatorio que nos une que une varias experiencias que une varias experiencias de casos que cada docente está viviendo en carne propia con sus estudiantes con los padres de familia con la institución educativa con los docentes de la institución nosotros como docentes estamos planteando hacer buscar unas nuevas estrategias bueno seguimos buscando nuevas estrategias para que los estudiantes y los padres de familia tengan la posibilidad de poder apoyar a sus estudiantes a sus hijos creo que en esta época todos somos maestros todos somos profesores todos somos aprendices de todos porque si yo no sé algo entonces tengo que buscar otro medio para poder aprender de ello no si no entonces si alguien no entiende algo entonces ahí estamos en ese círculo de aprendizaje en ese círculo de enseñanza mutuo entre los docentes y por qué no decir también que hay un aprendizaje y una enseñanza entre padre a hijo y de hijo a padre y eso no solamente sucede en las familias sino también sucede en los mismos docentes rurales que tuve la oportunidad de poder conversar con un docente que me decía yo soy acompañante pedagógico también tengo varios docentes que hago el seguimiento pero a veces me pierdo que ya no sé cómo organizar mis sesiones entonces tengo que pedirle a mi hijo o a mi hija que me enseñe porque eso de la tecnología es mucho para para mí decía el docente entonces yo ahora en vez que yo sea el el enseñante o el docente de mi hijo voy a mi hijo o mi hija es docente o sea personalizado ya dentro del trabajo entonces creo que en ese marco todos somos aprendices con eso quiero cerrar todos somos aprendices de todos y todos somos educadores de todos gracias bien quiero agradecer a cada uno de los participantes a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú al profesor Isaí Sanancino a la licenciada Lucía Obregón a la licenciada Andrea Lozada a la licenciada Leslie Caramantín por permitirnos tener esta este diálogo esta conversación este intercambio de ideas que enriquecen nuestra nuestra experiencia pedagógica gracias gracias a la virtualidad también en este momento hemos podido tener ese contraste de realidades y darnos cuenta y así reflexionar sobre la situación que nos toca llevar ahora que pide mucho de nosotros pide mucho de la labor del docente mucha entrega en la cual nuestra vocación y también la el deseo de comenzar a ser autodidactas en muchos casos se va a ver reflejado en cómo nosotros afrontemos cada una de las realidades que tengamos quería darle por último la palabra a la profesora Lucía y al profesor Isai ellos cuentan con algunos proyectos y algunas actividades que están realizando de esa manera podríamos compartir y también comenzar a hacer red de colaboración con otros docentes profesora Lucía yo bueno recomendaciones bueno desde mi área más que todo y bueno que involucra también o el desarrollo o el fortalecer otras competencias como las de comunicación las comunicativas las de desarrollo personal etcétera ¿no? la primera propuesta que podría brindarles es el trabajar por ejemplo los blogs el hecho de que escriban los estudiantes lo que aprenden algún tema dejar de quizás brindarle todo el conocimiento darle ahí todo el PPT con la información y animarlos darles la oportunidad de que ellos sean los que escriban los que redacten lo que van aprendiendo producto de una previa investigación claro está segundo bueno el blog ayuda mucho a fortalecer el trabajo colaborativo ¿por qué? porque se trabaja en base a un grupo gestión del blog y tienen que ponerse de acuerdo de esta manera pueden fortalecer sus habilidades blandas sus habilidades comunicativas otro segundo proyecto que bueno ese ya lo trabajé el semestre pasado el que estoy trabajando ahora es el hecho de realizar programaciones radiales así le hemos puesto programación radial y de verdad que me he sorprendido con la capacidad que tienen los estudiantes las habilidades comunicativas que tienen algunos porque puse ahí escuchar los audios los podcasts que al final fueron transmitidos por youtube si quieren se animan luego les paso les comparto los links para que los apoyen y bueno ahí están los chicos ahí el desarrollo de estas habilidades es estupendo y ustedes si se atreven a realizar todo esto se van a chocar o se van a topar con muchísimas sorpresas que los van a llenar de satisfacción personal como trabajadores como profesores pero también porque ellos están aprendiendo hace poco utilicé la herramienta de Padlet creo que conocen por ejemplo el Padlet yo no lo utilizo para que ellos desarrollen bueno también elaboran etcétera pero también lo utilizo como un medio de metacognición de retroalimentación para que ellos comenten a través de esta herramienta cómo se han sentido qué han aprendido etcétera ¿no? entonces pude leer ahí un comentario que decía estoy bueno uno de mis estudiantes decía no estoy tan contento de poder estar realizando produciendo mi propio trabajo porque logro aprender cosa que él decía no cuestión que no no realizaba antes no podía hacer antes porque se me olvidaba todo lo que escuchaba pero al yo poder estar produciendo desarrollando creando entonces puedo se me queda aprendo y también bueno que estos proyectos dan la apertura que los estudiantes puedan dialogar con su familia porque para que tú realices una publicación en el blog para que puedas hablar sobre un tema en una programación radial necesitas comunicarte necesitas compartir preguntar por ejemplo yo trabajé en la primera programación radial fue sobre el terrorismo en nuestro país entonces les di la apertura que dialoguen con sus familiares cuál es cómo es que su papá su abuelo algún tío algún familiar pudo enfrentar o desarrollarse bajo este contexto entonces ellos empezaban a contar sus transmisiones empezaron a investigar hicimos por ejemplo utilicemos los medios tecnológicos por ejemplo Loom ha abierto sus plataformas digitales totalmente gratuitas y tú puedes entrar hacer el recorrido tal cual una visita física puedes escuchar los audios etcétera entonces como les dije hace un momento atrévanse a retar a sus estudiantes con proyectos yo sé que es difícil porque cuesta cuesta el hecho de que ellos tú estés ahí atrás vamos este es el primer paso este es el segundo aquí y allá incluso tienes que a veces hacerte la de por ejemplo yo me hago de blogger de youtuber porque estoy ahí grabando mis videos ahí chicos ya acá esto esto incluye sí una fuerte carga pero logras que ellos se conecten y más ahora con todo lo que estamos viviendo es necesario poder brindarles estas herramientas a ellos eso sería todo creo que tenía también un grupo de docentes donde intercambian también sus experiencias de sociales me parece así es tengo un grupo de innovación pedagógica que se llama Profex en Acción está dirigido para docentes sociales estamos proyectándonos a más adelante dar la apertura a otros maestros de diferentes áreas pero bueno los profesores sociales ahí pueden si quieren está la invitación abierta pueden unirse compartimos información sobre cómo tratar de cambiar todo el panorama tradicional por que se lleva a cabo las ciencias sociales porque mi área de por sí incluye mucha lectura incluye mucho memorizar de fechas etcétera pero tratamos de querer cambiar ese panorama no es sólo que el estudiante se aprenda toda la línea de tiempo del terrorismo sino es que comprenda el impacto por ejemplo las consecuencias y cómo es que todo eso se vive en su realidad desde su ser social que es ahora él entonces ahí está la apertura bueno si por ahí le dejan también puedo compartir material que tengo y si luego de repente les proporciono mi correo me escriben y les puedo proporcionar todos esos materiales o parte de que se ha elaborado para estos proyectos ¿no? Muy bien muchas gracias y también dentro de las letras el profesor Isai tiene un proyecto referido a los libros los libros cartoneros profesor Isai para que nos pueda compartir un poco sobre su su trabajo Bueno sí es un trabajo muy divertido que estoy trabajando que realizo con bueno para empezar es un es un proyecto cartonero donde se elabora libros cartoneros con diferentes contenidos ¿no? personalmente soy editador compilador y diseñador del libro de mi proyecto ¿no? que se llama Shinama Bruce Picuti que está en Shipibo en mi idioma originario que en cancillano traducido sería creatividad y entonces tengo una página de Facebook está Shinama Bruce Picuti entonces ahí estoy trabajando también mayormente trabajo con estudiantes que no están recibiendo la clase disculpe ¿me están escuchando? sí pensé que no me estaba en en estos últimos meses en el mes de agosto abrí un proyecto un espacio para poder trabajar con estudiantes que no estaban recibiendo la clase remota clase aprende en casa entonces al inicio yo tenía solamente cinco estudiantes ya cinco personas niños que querían participar y después el mismo día que se iba a aperturar el taller con los estudiantes se sumaron más estudiantes y entonces al final terminé con treinta estudiantes que querían también participar en el taller entonces yo le dije mira este espacio va a ser libre entonces no hay limitaciones para nada para que no puedan participar entonces yo me sumaba a más reto entonces como que se me iba así ya ordenando mi horario de trabajo de aprendo en casa que tengo que revisar todo el audio y luego elaborar el trabajo complementario para los chicos y muy aparte diseñar este proyecto para todos los días y llevar una nueva estrategia para que ellos también se sientan cómodos desde su casa entonces lo que estoy haciendo ahora es ir de casa en casa adoptando estudiantes niños que quieren participar y que tengan esa voluntad y obviamente con la autorización de su padre y madre de familia entonces también pude descubrir que en ese espacio el estudiante se identifica que es verdaderamente lo que él él o ella quiere hacer o que le gusta hacer entonces tiene esa libertad de poder explayarse mediante la pintura en diseñar puede dibujar puede escribir puede hacer pintados entonces yo le doy esa facilidad para que el niño pueda explorar su creatividad desarrollar sus habilidades y potenciarlo ¿no? entonces los niños ahora me dicen ahora yo sí puedo pintar puedo decir que sí sé pintar porque me estás ayudando a poder identificar en este proceso de lo que yo quiero hacer a veces tengo miedo de escribir dice otro yo tenía miedo de escribir y nunca escribí cosas de lo que a veces pienso cosas de lo que que tal vez podría escribir ¿no? pero no tenía esa voluntad de poder hacerlo pero gracias ahora yo puedo escribir es como una pequeña tarea que les dejo ¿no? mira vemos que ya ellos deciden si quieren escribir yo les digo no hay ningún problema pueden escribir ya quienes quieren escribir y quienes quieren dibujar entonces ahí escogen ellos qué quieren hacer ¿no? o quienes quieren trabajar con puras fotografías entonces ellos escogen ya entonces a veces salen cosas muy creativas desde ellos ¿no? entonces eso también me motiva a seguir más investigando buscando información para no ser o sea ellos cuando dicen eso entonces yo me siento también retado ¿no? me siento retado entonces tengo que buscar más informaciones entonces yo al estudiante también le digo mira busca esta información y hagamos un diálogo ¿qué podría hacer? ¿qué podemos hacer con eso? y si quieres escribir bacán y si quieres discutir con este autor o con este personaje entonces hagámoslo ¿no? trabajémoslo estudios y hacer un material entonces este quiero mostrarles algo un ratito ya no voy a demorar profesora Lucía si desea puede anotar el nombre de la página donde tiene comunicación con profesores también del área de sociales para que puedan interactuar ¿no? en el chat lo podría colocar sí ahora lo coloco creo que había alguna pregunta no sé este por favor si si me indican si había alguna pregunta ah ya estamos ahí con el profesor y de ahí pasamos a a la rueda de preguntas sí ya entonces este quería presentar esto ¿no? entonces este es mi primer libro de bueno lo elabore mientras estaba en la universidad y entonces este escribiendo esta este librito me me llevó a descubrir muchas cosas ¿no? lo que lo que verdaderamente yo tenía lo llevaba dentro ¿no? por ejemplo estos diseños lo realizo yo mismo y este empastado ya lo realizo también entonces es un material que este nos ayuda a desarrollar la creatividad y potenciar nuestras habilidades ¿no? y también esto ya es que lo hice ya después ya lo hice recientemente entonces esto ya es impreso con papel papel bono entonces lo que lo que quiero lo que quiero hacer con este proyecto es que tengamos la conciencia de que los materiales que no sirven o los los que son desechables desechables nos sirven para algo con concientizar a los a los jóvenes a los niños a los padres de familia que que el cartón se puede del cartón se puede hacer muchas cosas ¿no? no solamente libros sino otras cosas más entonces concientizar a la población que del manejo del cuidado del ambiente y cuidado del espacio donde estamos viviendo ¿no? eso es lo que trato de hacer con este proyecto concientizar la 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 ecología muy bien gracias profesor Isai le pido por favor por el chat del zoom si puede colocar el nombre de su de su face o de su página para que otros docentes puedan tener acceso al proyecto que realiza usted en relación a los libros cartoneros bien le voy a dar ahora la palabra al profesor Carlos para que descierre a nuestra reunión del día de hoy reiterando el agradecimiento a cada uno de los ponentes profesor Carlos gracias pero por consideración y respeto quisiera darle la palabra que me han puesto dos preguntas en el chat no sé si podría a las chicas para que alguien lo pueda responder es sobre el profesor Juan Luis dice en sus instituciones educativas se ha revisado el reglamento interno para regular el trabajo pedagógico a distancia se ha elaborado un protocolo de atención con un espacio de retroalimentación a sus trabajos es una pregunta que cualquiera la puede responder no sé bueno puedo contar mi situación si si se me escucha si buenas noches a todos acá vemos que están más docentes también sí por parte de mi institución educativa no tan solo se ha revisado el reglamento interno sino se ha tenido que adaptar todo el plan anual del colegio con respecto también conjuntamente con las reglas que tenía el estado porque bueno estoy en una institución del Callao que en el Callao uno es la UGEL y la DREC que tuvo un tiempo o dieron al colegio un tiempo para presentar ese plan porque el plan no es tan solo para el estado no es tan solo para la DREC sino que también se pasó ese plan a los padres de familia porque los padres de familia han tenido que estar conscientes de todo que se ha dado incluyendo reglamento interno claro también felizmente en institución educativa solo dos semanas de clases no hemos tenido pero sí hemos seguido mandando ciertas actividades o siguiendo con las actividades que ya habíamos que ya habíamos planteado en el salón porque yo ya tenía como tres semanas ya de estar en clases casi tres semanas de estar en clases y también se elaboró el protocolo también si acá en la pregunta que veo el protocolo de atención de retroalimentación a sus trabajos sí también con respecto a los alumnos y a los docentes porque cada en todo ese plan se ha detallado de qué fecha a qué fecha se ha determinado cuál era el trabajo presencial cuál era el trabajo que enviamos en PDF en comunicación con los padres de familia y cuál iba a ser el trabajo siguiente a lo largo de todo el año porque se decía 15 días más un mes más pero en conclusión se tenía que hacer todo un trabajo anual todo el plan anual que se daba en el que se dio en el colegio con respecto a la reducción de horas porque hay que saber de que no son las mismas horas que se daba en un día normal o en una clase presencial por los diferentes motivos que se pueda que se pueda hallar en el alumno en ese momento conjuntamente con las estadísticas por ejemplo de obesidad o de diferentes problemas o limitaciones que pueda tener el alumno o el docente porque ha habido el caso también o les cuento por manera personal de que existía de que en ciertos colegios han tal vez sobrescolotado algunos docentes porque he tenido colegas que por estar muchas horas frente al al frente al laptop una computadora un celular y realizando trabajo realizando los videos se han fracturado los brazos o sea se imaginan cuál es la situación de cada docente si en institución educativa si ha tenido que realizar un plan de adaptación y teniendo la conciencia de que los padres están teniendo conocimiento también de los padres porque no es tan solo que la institución educativa o la dirección concuerde con los docentes y listo y también los alumnos también con el conocimiento de los alumnos gracias bien eso es la pregunta que estaba en el en el chat hay alguna otra pregunta o ya cerramos ¿no? ¿aló? ¿se escucha? sí se escucha no hay otra pregunta se escucha bueno ya listo entonces la verdad que primero quería dar algunas conclusiones pero primero ustedes que son profesores jóvenes quiero pedirle disculpas si por A o B en su experiencia han sentido quizá la injusticia dentro de esta pandemia por lo que acaban de mencionar algunos que de pronto económicamente fueron afectados que de pronto se les empezó a dar más horas tácitamente ya de que las llamadas telefónicas de los padres la retroalimentación etcétera etcétera puede ser después de su hora de trabajo que les corresponde sólo que para una explicación nada más primero que de pronto ustedes saben que a veces algunos colegios puedan ser dirigidos por administradores y a veces los administradores manejan la norma como dicen como es de pronto sólo ven como comentábamos ayer lo puede ver como estadística los profesores pero creo que esto va a ser superado como consejo le podría decir que ustedes profesores jóvenes cuando postulen a un trabajo privado particular o nacional en el caso de nacional lógicamente todo está establecido pero en el caso de particular son ustedes que en la entrevista a la hora de postular al puesto deben poner sus condiciones deben siempre decir sí cuando están convencidos y mantenerse y decir no antes para que no haya estas situaciones y el otro como experiencia a veces ustedes como profesores jóvenes pueden decir quisiera tener esta retribución económica pero un consejo lo que hacían los japoneses cuando los sindicalistas reclamaban y decían aumentame el sueldo ¿qué decía el gerente? se sentaba y le decía yo te aumento el sueldo pero ¿qué me ofreces más? entonces ganaban los dos ¿por qué? porque uno le decía voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto entonces todos llegaban a un acuerdo económico y de trabajo por eso vaya las disculpas yo también trabajo en colegio privado dirijo un colegio privado trabajo en nacional y como le dije a veces cuando somos profesores si sentimos en carne propia lo que significa el docente lo que está pasando pero como le digo esto va a ser superado en segundo lugar la verdad hoy día yo solo he quedado satisfecho porque he aprendido mucho de ustedes he aprendido de sus ganas de querer cambiarlo todo sus ganas de enfrentar los retos y sobre todo que tan jóvenes que son tienen innovación tienen proyección y esto hace más que nada profesora Lee comprometerlas para que en un próximo webinar de pronto a la profesora Lucía Obregón se avientiene hacer un webinar donde ella pueda plantear ya experiencias educativas en el área de ciencias sociales igual a la profesora Andrea Lozada al profesor Isaía y a la profesora que nos han hablado sobre sus propias experiencias eso espero que lo tomen a bien y no esperen siempre ver a gurús académicos que a veces ya con tanta experiencia que tienen como dijo una profesora nos lanzan teorías teorías pero desde una oficina ustedes tienen una ventaja la profesora Lee mi persona tenemos una ventaja estamos en la batalla es decir a diario con los alumnos y cada día nos enriquecemos más entonces profesor Ali yo personalmente le agradezco a usted porque usted ha gestionado a estos profesores de calidad a ese público también que hoy día ha asistido y la comprometo también a que siga pues cumpliendo su labor pedagógica de manera excelente como siempre lo ha hecho me queda más que agradecerles profesores y bueno espero que sea muy pronto un nuevo Weimar un nuevo conversatorio para que la educación se siga innovando a través de sus nuevos profesores y no también descuidar las capacitaciones o tradiciones que dan las instituciones ya formadas ¿no? eso es todo profesora buenas noches y un gusto haberlo tenido a ustedes muchas gracias muchas gracias 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 buenas noches gracias 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 gracias